1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. Todo el mundo tiene donde dormir, sea la calle, bajo un puente o un lindo mar Pero hay muchos, 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 muchos aquí, que no les queda nada, nada con que soñar Todo El mundo hoy da vueltas, lo que hay en mi corazón, por eso todo El mundo se me escapa de las manos del dolor, del poder entender Del poder entender El mundo Todo el mundo quiere poder sentir, pero se pasa todo el tiempo solo en pensar Se encierran en sus mentes para todo entender, y nunca salen de sus cubos a disfrutar Todo el mundo quiere poder crear, algo que vuele en la cabeza de los demás Cazar millones en ideas, pues producir, cuando lo único que basta es imaginar ¡Vámonos! Todo El mundo hoy da vueltas dentro de mi corazón, por eso todo El mundo se me escapa de las manos del color, del poder entender Del poder entender, del poder entender El mundo 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 El mundo